El Pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia, con 109 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones, la autógrafa de ley que permite el retiro de hasta 17.600 soles de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP, luego de que fuera observada por el Poder Ejecutivo. Según la norma aprobada, el procedimiento para efectuar el retiro será el siguiente. Los afiliados podrán presentar su solicitud de forma remota, virtual o presencial y, por única vez, dentro de los 90 días calendarios posteriores a la vigencia del reglamento de la presente ley. El retiro de fondos mantendrá su condición de intangibles, por lo que no podrá ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención, cualquier forma de afectación, sea por orden judicial y o administrativa, sin distingo de la cuenta en la que hayan sido depositados. Ello no se aplicará a las retenciones judiciales o convencionales derivadas de las deudas alimentarias por hasta un máximo del 30% de lo retirado. La Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, SBS, deberá determinar el procedimiento operativo para el cumplimiento de la norma en un plazo no mayor a 15 días calendarios de publicada la ley. La norma queda pendiente de promulgación por insistencia por parte del Legislativo, aunque el Ejecutivo podría interponer una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por sugerencia del Ministro de Economía y Finanzas a fin de impedir el retiro. ¡Gracias!